Hola, mi nombre es Sofía, soy parte del club Aranda Cuecas. El Aranda nace el 4 de junio del 2013 y se crea por un grupo de amigos que les gustaba bailar cueca, pero no pensaron que el club iba a crecer tanto. El objetivo del club es preservar nuestro baile nacional, enseñar cueca y también preparar parejas para competencias. Hola, somos de la Comunidad Racoleta y actualmente nos encontramos en el Colegio Escritores de Chile. Nuestros arandines están entre los edades de 10 años en adelante. Debido a la contingencia, estamos haciendo los ensayos, tanto teóricos como prácticos, de manera online. Tenemos clases de teoría de la cueca, clases de físico y además algunos talleres para aprender a peinarnos y maquillarnos. Nos juntamos a jugar bachillerato o a jugar lota. Eso es lo que más me gusta del club, porque a pesar de todo lo que está pasando, siempre encontramos la mejor manera de poder estar unidas. Acá pueden ver cómo son nuestros ensayos de manera online. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook por el nombre Arandu Cuecas. Puedes consultar sobre más información sobre el club y ver los videos de algunos de nuestros campeones nacionales y regionales. ¡Gracias!